Cuatro Amén. 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 Ahora, vamos a ir directivo, vamos con Tastarobas, a Tastarobas, al cielo así. Y recuerda, ninguno de los que aceptan públicamente el Señor se rompe en mí. Y ya no va a ser, guarde, guarde el pie, todo uno que va a ir a su fin, luego Dios suelta. Todos los de ellos se van a solucionar. Amén. Y ya no va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser. Y ya no va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser. Y ya no va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser. Y ya no va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser. Y ya no va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser. Y ya no va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser. Y ya no va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie, todo uno que va a ser, guarde el pie. Esta es la otra parte, al fondo hay una necesidad de ser preparados los hermanos, vamos a sentarse en confianza, se sientan atrás, el pueblo alpada, hay un hijo para las iglesias, las hermanas, el pueblo ya se ha preparado, sin las de confianza, así que, usted quiere dar por su mascarita, permanece con su mascarita, gloria a Dios, pero los hermanos de chicha, ya no tiene esa mascarita, los hermanos de ya no estamos, no tiene esa mascarita, los de Caracas siguen utilizando su mascarita.